Río Denle a listo, crack Y seamos Vamos no, crack Vamos a abogar, voy a decir Me parece que este parte de nosotros vamos a salir Puta campero Vamos a matarte a esos camperos Vamos no, crack Yo tengo mi token Y yo también, crack Baby tiene su token y ahora tiene su otro Y yo también tiene su token Así que vamos Vamos a matar todo el punto Pero si no es un santo, le digo Va a pedir un santo para salir Este es aquel le Un tipo azul Crack, ese puto aquel Lo mataremos como quiera Nos veremos con él en el Bloody Factory Veremos si cae Ah, está ahí Bloody Factory Hola, crack En el Bloody Factory Ah, está ahí Mira, mira, mira Claro Ahí están ahí No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 Miren cómo hay que estar subiendo. ¿Ya? ¿Qué es eso? No se hace con el reloj, yo pónganse para atrás. Esperen que ellos vengan. Tengo poca barra. Tengo 73 de barra. Yo también, yo tengo poca barra. Yo también, yo tengo poca barra. No se acertan a los pollos. Que demás. ¿Pero dónde está la tirolesa? Por ahí también. Ya, ok, ya, me dijiste bien. Le vi la cabecita a uno. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Venían para allá, para la tirolesa, va. Por ahí, por la caja de arriba. Si se suben por la tirolesa, le pueden seguir por la mira por el defecto y luego a tomar un muro. Lo vi, lo vi. Lo vi. Está en la casa, Yeral, en la segunda, la que está al lado del vaina. Toma, hay uno, empatándose ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estás? ¿Mi chiste te duques? ¿Mi chiste te duques? Ya, lo me hiciste medio hecho Vienes ¿Cómo? Güey, yo al despegue de acá tengo que ser más incómodo y disparar Güey, luego tenemos que comerlo en esta posición Yo lo veo sumado, güey ¿Qué es que hay? Estamos buscando la cosa, cuidado ¿Qué es lo que hay? Ellos son, ellos van calladitos, ellos no sé Yo los franco es mejor ya, que tú vas Yo los franco es mejor Yo los franco es mejor Mira uno, ¿qué? Uy, ya no Vaya, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira uno aquí! ¡Mira uno! ¡Se está tirando esto! ¡No son amigos! ¡Vaya, vaya! Se asomó! ¡Se asomó! ¡Pues la ventana de la casa! ¡Aquí está! yo tengo a mi 60 asómate crack yo tengo un franco, no se asoma hay algo atrás por la zona, meto el aire o vamos a ir abre el carro, abre el carro voy a pie voy a pie yo voy a pie yo me voy a montar aquí espérenme, espérenme Ustedes me llevan todo el otro lado. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Los que me hacen. La zona. Me matan pero me hice tranquila. Oye. Mata los de arriba. Que son muchos. Mata los de arriba primero. Porque son muchos. Coge el franco que yo tengo. Ay, por qué no lo hago. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Yo lo vi ya. Dobló, mira. Así dobló. Para allá mismo que está. Ese tipo, ¿por qué se me salió? Claro, yo le doy un alto en el tempo, que es el que es más grande. Yo me hice tres kilos. Yo me le bajé a ese tipo. Digo yo, güey, me voy a franquear. Y yo te dije, déjalo ahí. Yo nada más le di un solo balazo y le bajé 350 en el cap. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú no tienes una bomba ahí? ¿Y no es así? Es un tipo por los lados. Y yo te voy a franquear. Pues incate. ¿Cómo te voy a franquear? ¿Cómo? 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 Pero yo me estoy tranquilo